Taki Kikani David Kabi, Shakyu Ñeló, Takitiká, Nikuayin Ganyón David Kabi, Shakyu Ñeló, Zikun Kabión, Baxu Ñeló, Yuku Sandá, Yuku Bayón Zikun Kabión, Baxu Ñeló, Yuku Sandá, Yuku Bayón David Kabi, Shakyu Ñeló, Zikun Kabión, Baxu Ñeló, Yuku Bayón David Kabi, Shakyu Ñeló, Zikun Kabión, Baxu Ñeló, Yuku Bayón David Kabi, Shakyu Ñeló, Yuku Bayón, Baxu Ñeló, Zikun Kabión, 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 Baxu Ñeló, Zikun ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!